Le gustó, ¿sí o no? Dice, ¿tú sabes que yo soy? Terretimbo El río de los barrios Callejero con sabor Suave, suave, búscalo En el YouTube Sí, no ¡Uh! Ay, Dios mío ¡Qué goza! Mano para arriba Como te dice Sigo pensando A mi manera Cómo te arranco de mí Me estoy muriendo Sintiendo cositas lindas por ti Ahora tengo mi dedo Se clavo del tiempo Viendo con tu cara a ti Te ha conseguido una visa Parir de pronto a París Menos de mí Tu cara fue que me descubrí Que no tiene sentido querer La mujer te suena con querer Todo el dolor y la plata del mundo Y la sento ya está bien No pretendo querer respetarte Pero sabes tú Que es así Tú sabes tú Y no te quito el dolor Cuando viva la vida que sueñas Y no te quites el amor Tú quedaras vacía por dentro Y me tratas con esta vez Por el mundo que tanto está cansado Ríe todo de ti De ti Por eso Mano para arriba Si te gusta el cuchicuchi Que a ti ya Arriba Arriba Cuando tú te crees que yo te vea 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 Porque el que sabe no se juega Si se juega con cuidado ¿Qué vas a hacer sin mi cariño? ¿Qué vas a hacer sin mi querer? Ahora que yo estoy pegado Es por eso que quiere volver Cuando tú te crees que yo te vea 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 La gente de San Juan Si se juega con cuidado Y voy pensando a mi manera Como tu rasgo de mi corazón Me estoy muriendo Si se intento Tan mal de amor Porque ya no puedo más Y ya no aguanto este dolor Ya no aguanto tu crees que yo te vea Porque el que no se juega Que tú me chistes a mí Que ahora coge Y ahora sufre Y ahora llora Vení la oportunidad Que sea feliz Con la que sabías que algún día Iba a triunfar Tú mataste la ilusión Que yo sentía por ti Tú mataste la ilusión Que yo te temía Tú mataste la ilusión Que yo sentía por ti Mano para arriba Mueve el mundo Arriba, 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 arriba Tú mataste la ilusión Que yo te temía Y me voy a dar cantera Y me voy a dar cantera Y me voy a dar cantera Y me voy a morir Y me voy a dar cantera Y me voy a dar cantera Y me voy a dar cantera Rubén Aire Rubén Aguirre, referencia, dale play. Uno, dos, tres, ¡vamos! 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 Agua, agua Juancito, la flauta Agua Calista, la flauta Calista, la flauta Ahora tú te sientes El Cabo Fierro A Lloe Hecha Que sube Pique Que sube Higa Sube bisschen Higa Sube o no sube Sube o no sube Perdo que hay igual, sube Oye, que vamos a hacer, te vas a ir Son unos maricotes todos Te vas a ir Oye, no te vayas Angelito, no te vayas Bolsita Bolsita, sube Bolsita Bolsita no tiene suerte Bolsa, sube Con el perrito tuyo Tu padre te acaba de otro Aplaza Aguanta, aguanta, aguanta Calienta Tiene su proceso Calienta, avanza Con el perrito tuyo Lo subo, lo bajo Ah, ok Coño 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 Se montó Se montó Se montó Se montó Agua Agua Guido, guido, agua, chápalo, vamos, al pecho, al pecho, chápalo ahora, al pecho, dice, vamos, la gente que está soltera, ay yo, con la mano para arriba, ay yo, la gente que está soltera, ay yo, con la mano para arriba, ay yo, si a ti te gusta el cuchi cuchi, ay yo, a ti te gusta todos los días, ay yo, el guido de Cuba, ay yo, del inicio, ay yo, queso, ay yo, la hoja, ay yo, unos picarones, ay yo, con mis dos amejas, ay yo, con mis temígenas, ay yo, quise, vamos, ay yo, 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 ay yo. Y va que soltero también Oye como dice soltero también Dime cómo está soltero también Pajori cómo está soltero también Aguero en las congas soltero también El huiro de Cuba soltero también Alvarito en las pailas soltero también Karen como qué soltero también Vení que volar soltero también Aguero cómo está soltero también Digo playboy soltero también Soltero también Jan Rosal Soltero también Y el Cho Arena Soltero también Alayán Medida Soltero también Angelito siempre está Soltero también Golcita Soltero también Fuego porque soltero también Fuego porque soltero también Soltero también Soltero también Vuelto como dice 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 soltero también Y Rosarito como una presa 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 Y Rosarito como una presa